¿Cómo están viajeros? No les decimos buenos días porque ya son más del mediodía. Aquí estamos en Batambán. Ahora, ¿cómo hemos llegado a Batambán desde Cijanobil? Ya es verdad, te les voy a explicar. ¡Ay, qué me la mando! Nosotros llegamos aquí desde Cijanobil. No compramos los pasajes con tiempo. Llegamos al puerto desde las islas aproximadamente a las 4 de la tarde. Y en ese mismo momento compramos los tickets de bus nocturno. Buses, al menos los que nos tocaron con esta empresa, son literalmente buses cama doble. Son como unas pequeñas casetas con colchonetas para dos personas. En nuestro caso no hay roche, somos pareja, viajamos de a dos. O si viajas con tu amigo o lo que fuera, no hay roche. Pero si viajas solo, siempre pregunta bien cómo va eso. Porque algunas personas las pusieron a dormir con extraños y obviamente para nosotros es un toque raro, ¿cierto? Hubieron ahí algunas discusiones, algunos problemas porque no se les informó. Y eso no está bien, deberían decirles qué pasó. Así que ya saben cómo se trabaja para poder llegar hasta acá. Batambán es la segunda ciudad más grande de Camboya. La primera no sé cuál es, creo que es Phnom Penh, creo, o Sean Rep. Y como ciudad van a encontrar templos, algunos atractivos como museos y otras cositas más. Pero lo que es más llamativo para la gente que viene aquí especialmente son las atracciones que están alrededor de la ciudad. Que tienes que ir con moto, que lo vamos a hacer nosotros mañana. Patambán significa palo perdido. Raro, ¿no? Pero bueno, todo esto toma sentido si es que escuchamos la historia de esta pequeña estatua, pequeña, que está atrás de mí. Se supone que un granjero hace muchos años atrás se encontró un palo negro grande y simplemente lo guardó. No le dio más uso hasta que un tiempo después, enlistado como cocinero en el ejército, no tenía una cuchara para remover su arroz. Así que no se le ocurrió mejor idea que coger su palo negro y usarla para agitarlo. Lo que sucedió fue que ese arroz empezó a aumentar de manera escandalosa y todo estaba negro. Como se puso nervioso y no quería que sus superiores se den cuenta del problema, no hizo mejor cosa que comerse el arroz. Se lo comió todo tan rápido y lo único que consiguió fue teñirse él también de negro y adquirir superpoderes. Con esos superpoderes pudo usurpar el puesto al príncipe que gobernaba en ese tiempo y pues gobernó por cierto tiempo. Sin embargo, obviamente el príncipe no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo volvió a buscar, se volvió a enfrentar a él y como defensa este pequeño granjero simplemente cogió el palo y lo lanzó al príncipe. Sin embargo, ya no lo pudo encontrar más. Se dice que ese palo cayó aquí y eso fue lo que originó el origen de la ciudad. Batambang, el palo perdido. No sea cierta o no, como toda leyenda, acá viene mucha gente local a pedir por buena suerte, por la salud, que traen ofrendas. Es un lugar muy fotogénico para nosotros los viajeros, los turistas. Ahí abajo en la descripción les dejamos la ubicación más o menos de cómo se pueden llegar aquí. Les dejo y muy curioso, muy curioso y muy bonito. Viajeros y viajeras, hoy nos toca circo. Pero no es cualquier circo en realidad. Este circo inició de la mano de una mujer europea que estuvo aquí alrededor del 86, cuando vio a muchos niños pobres que estaban por el periodo post-guerra civil que había habido aquí. Y bastante ensimismados, difícil de llegar a esos niños. Entonces decidió hacer una especie de terapia de arte con ellos, con el fin de que ellos puedan expresar sus emociones a través del arte. Les dio ciertas clases de pintura, de acrobacias, de dibujo y cosas por el estilo. Y logró que estos niños avanzaran. Era un grupo en realidad pequeño. Durante un tiempo se cortó, pues estos niños tuvieron que irse a Tailandia. Y a su retorno, ya ellos jóvenes, decidieron continuar con esa idea. Y lograron que todo esto se funde ya como una ONG propiamente, más grande. Y le da hoy en día la oportunidad a niños y adolescentes a desarrollarse en diferentes tipos de artes. Entonces, este circo es la presentación de este grupo ya el más capacitado, el más preparado. Es una función diaria. La temática cambia según el día. No son todos los días. Ahora les dejamos aquí cuáles son los días que trabaja. Y también la página web para que puedan revisarlo. Realmente es un proyecto muy interesante. Pues ayuda a los niños de escasos recursos. Y por lo que estamos viendo, pues se ve que los niños están en un ambiente muy felices, muy tranquilos. Que les gusta lo que están haciendo. Y es bueno que los niños camboyanos, estando en un país en el que el arte no se desarrolla a grandes masas, pueden tener la opción de conocer de esto. Así que, vamos a ver cómo va la función. ¡No! 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 Buenos días, es temprano, nos hemos levantado temprano porque hoy día tenemos un itinerario largo Bertito todavía está durmiendo Y ahora sí ya nos vamos al próximo destino que es un templo, media hora, 40 metros hasta allá, yo que manejo con precaución va a ser 40 minutos y nos vemos Bueno viajero, viajera, llegamos a nuestra primera parada, la bienvenida nos da a este Buda blanco de más de 20 metros de altura a las ruinas de Wat Ed Fenon A las ruinas de Wat Ed Fenon A las ruinas de Wat Ed Fenon Mandado a construir por el rey Sur-Yayar-Yat o algo así Primero, en el siglo XI, estas ruinas Wat Ed Fenon son de las mismas características que el templo de Angkor Por eso es que se les llama ruinas angkorianas A pesar de que se encuentra en no el mejor estado de conservación, aún se pueden ver ciertas figuras y ciertas estructuras interesantes como previo a las ruinas de Angkor Bueno, Angkor no es la única construcción de los gemer que vas a encontrar acá en Camboya Alrededor de todo su territorio hay pequeñas construcciones también de esa misma civilización Obviamente de menor importancia pero que te puede servir como una antesala o una previa a tu visita final a King Bay que es el Angkor Wat Hemos pagado un dólar cada uno para poder ingresar Nos parece que si hubiéramos venido un poco más temprano podíamos entrar gratis porque no había nadie en boletería y estaba todo abierto Pero bueno, es un templo chiquitito y al costado hay una pagoda, un templo, un templito budista Justo al lado de las ruinas del templo se encuentra esta pagoda Es una pagoda que tiene varias imágenes de lo que se supone o entendemos la vida de Buda Alrededor de la pagoda hay varios árboles Bodhi o Bodhi Se entiende o se dice que este tipo de árbol fue al lado del cual Buda se sentó para poder alcanzar la iluminación El principal atractivo de Batambang se disfruta sobre un sistema que inició como una manera alternativa de trasladar gente, cargas y animales en esta zona del país Con él los camboyanos se han desplazado durante años por trayectos de hasta 40 kilómetros a lo largo de unas vías de la época colonial francesa Aunque originalmente estos trenes de bambú eran impulsados por la misma fuerza del hombre Hoy en día tienen acoplado un par de ejes con ruedas de acero y un motor de lancha de río o de motocicleta Viajero, viajeras, atrás ya está nuestro capi Solamente nos sentamos acá en las almohaditas, en la maquita y de frente hacia la velocidad extrema Y nada, disfrutar, que se ve muy bueno ¡Gracias! 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 Hay que esperar acá 10 minutos, ¿no? Sí, así dice, 10 minutos para luego volver a salir Y bueno, como todo lugar, atractivo turístico ya que el tren de bambú es el atractivo más grande que hay aquí en Batambá Dijeron, esperen 15 minutos, en estos 15 minutos que estamos acá ya se nos ha acercado de señora, niños que te hacen prometer que le vas a comprar Y bueno, y si quieres comprar, compra, si no simplemente con el dedo al corazón hay que decirle que no Hay que buscar al Capi para el regreso, así que ahora toca regresar Ya terminamos nuestro viaje en el tren de bambú Hemos vuelto a nuestro hostel para hacer un par de cositas antes de salir al siguiente destino Sin embargo, hay algo que sí queremos comentar El trayecto tiene un costo fijo Para esta fecha, estamos hablando de enero del 2019, es de 5 dólares por persona Entonces, nosotros hemos hecho el pago e hicimos el recorrido Cuando llegamos a la parte final, o sea, antes del retorno Una señora, aparte de insistentemente querernos vender varias cosas que no deseábamos comprar Al final nos dijo que le diéramos una propina para el conductor Sinceramente a mi me pareció una viveza Pensé que la señora estaba tratando de sacar provecho Así que le dijimos que no, y simplemente arrancamos Cuando llegamos, ya al final, final, de donde partimos Otro joven se acercó bastante insistente Se paró enfrente de nosotros de una manera un poco, así como que, confrontándonos Y nos insistió en que demos una propina para el conductor Sinceramente, al menos para nosotros, la propina es un tema voluntario Si tú lo quieres dar, si tú lo puedes dar, está bien Pero, por Dios, estamos almorzando panes con queso Porque sinceramente queremos ahorrar dinero para poder seguir viajando Entonces, que vengan a tratártelo de imponer, no es agradable Quedan ustedes, si quieren hacerlo o no El viaje es divertido Pero se entiende que cuando tú realices el pago Ya está incluido un ingreso para el conductor Y si tú quieres darle algo adicional Porque te hizo el viaje divertido Simplemente eres generoso ¡A buena obra! Ya estamos aquí en el templo ruina de Watfenón, Banan El único inconveniente es que está a 2 dólares para entrar Así que Bertita no he ingresado, he ingresado yo solo Y hay que subir 358 escalones O es lo que he encontrado en la información No creo que las cuente No las voy a contar Pero sí las voy a sufrir Así que vamos a empezar a subir Y nos vemos ahí arriba ¡Gracias! 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 Hago de llegar ¡Bien cansado! Este templo igual que el primer templo que visitamos hoy día Fue construido en el siglo 11 Quien lo construido se lo pongo acá Porque es un nombre bien raro Es un nombre bien raro Los nombres de los reyes gemeres Es complicado pronunciarlo Según la gente local Ellos comentan O la información que he encontrado Dicen que este templo de aquí Sirvió como referencia para construir Anchor, lo cual puede que sí O puede que no sea cierto Lo que sí guarda bastante similitud Las torres, algunas inscripciones que hay Se ve que está Regularmente cuidado Varios carteles también que indican Zona peligrosa porque Si tú ingresas a una de las torres Vas a ver que las piedras Con un movimiento sísmico Se puede venir todo abajo Es bien, bien riesgoso la verdad Acabo de bajar todos los escalones Los 358, no es tan cansado obviamente la bajada La subida sin la matada Está bonito el templo Si les gusta este tipo de atracciones Creo que va a valer la pena su visita Y si no son de templos Creo que de repente se lo pueden saltear Si no les gustan los templos como Bertito Allí se cansaron No creo que valga la pena mucho venir A mí sí me gustó Así que vámonos Ahí está nuestra moto, ¿verdad? Mea no sé qué Pero ahí está Lo bueno es que funciona Antes del acto final Vamos a visitar las Killing Cay Detrás de mí Hay unas escenas de unas estatuas Estas representan De acuerdo al hinduismo Los castigos que sufrían las personas Que no siguen las reglas Las leyes del hinduismo Y que se portan mal Hay diferentes tipos de castigos Y todos van acorde A las leyes de esta lucha Batambang no se salvó De todas las atrocidades Que cometieron los gemeres rojos Estamos ahora en la Killing Cay Tiene un nombre obviamente en su idioma Pero se le conoce como la Killing Cay Pues aquí era donde Los gemeres rojos Tiraban las personas que asesinaban O los que estaban ya moribundos Para que terminen de morir En esta cueva Bueno viajeros y viajeras Ya salimos de la Killing Cay Y ahora nos vamos Hacia el último atractivo Vamos que les contamos Nuestra última visita Es a un sitio que en realidad Puede sonar un poco espeluznante Pero bajando de la Killing Cay Hay un área que se van a dar cuenta Porque tiene un montón de mesas Sillas, carpas y todo Exacto En el que la gente viene aquí A sentarse y esperar Pues hay una cueva En medio de la montaña De la que salen miles de murciélagos O al menos eso es lo que nos han dicho Todos los días a las 6 de la tarde Estos animalitos salen a buscar su comida Y van a volar prácticamente Sobre nuestras cabezas Así que vamos a ver Cómo se forma todo Casi todos los espacios Donde podrías sentarte Han sido monopolizados Por restaurantes Y obviamente si te vas a sentar En alguna de esas mesas En alguna de esas sillas Con mesa Es porque vas a consumir algo Nosotros nos negamos Y decimos no al mercantilismo Así que no La verdad estamos misios Así que no vamos a sentar aquí Al bordecito Hasta que nos boten al menos ¡Gracias! ¡Gracias! El peso de las ratas Permite que incluso Si ellas se acercaran muchísimo A una mina Esta no se activara Por el poco peso Hemos venido en bicicleta Hasta aquí ya Para comprar mi ticket Para venir mañana A la visita de Angkor Que ya viene a ser Como la cerecita El pastel de nuestra visita Bueno viajeros y viajeras Yo pensaba que todos los templos Habían sido construidos por hombres La verdad Pero hay un templo Que se dice Que fue construido por mujeres Porque es tan fino Los acabados Son tan fino los acabados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!